Amar es una cosa especial, no es un viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas donde estará Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tu la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tu la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte cruzaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando solo sueñas en llevártela lejos Amar es cuando tu la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte cruzaría la lluvia con el fuego Por amarte cruzaría la lluvia con el fuego Por amarte cruzaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos